Es mi mejor amigo ¿Y quién es ese? Hice una buena lección Otro reggaetónico, venga va No está tan mal el modo foto Me podría hacer una foto del Daya Life Y ponerla en mi perfil ¿Que ahora que no hagamos una foto Jorge? Vamos ¿Si loco? Supongo Supongo que no es bien Porque si no te iba a rajar Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría No creo que no sea buena Vamos a dos botiquines en un mismo Que tonto eres Que tonto era yo Si te tuviera delante Jorge Jorge Ven para acá Que la misión que vamos a hacer Te da una cosa exclusiva Pero todavía no estoy contigo Mira Jorge Te voy a decir muy claro lo que tú eres Tonto ¿Tú? Malo 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 ¿No quieres un abracito? Ya no quiero ser más tu amigo Te tonto Aún Jorge te voy a contar una cosa ¿Vale? Cuando Cuando dice Que haré un abracito Le dice Ya no quieres ser más tu amigo Y entonces El nene Va Y le pega una hostia Y dice Aún Y le dice Otra vez Quiero que te doy un besito Y ya no quieres ser tu amigo Hostia puta Que idea se me ha ocurrido Coja un pájaro de las aulas No, María José Un momentito Que tonto eres Me tienes que invitar otra vez Mira Yo no sé Si te crees que soy El gobierno O tu puta madre Pero No te voy a dar Nada de lo que tengo Te lo dije En tu momento O me las chupas Ya te voy a decir Malo Malo Tú No ¿No quieres un abracito? Ay Ya no quieres ser más tu amigo Oh que bueno Ah vale Ya sé Que sí Que le mete una hostia No el niño Le mete un empujón Claro Le mete una hostia Que le mete un empujón El gorda Porque le dice que no Claro Que le mete un empujón Si se estaban pegando A hostia Luego Luego al niño Le mete un empujón Se levanta el tanque Y le hace Bum Sí sí eh Tal cual Esa historia Se parece a una Que la de nosotros Con el tanque Ja ja Muy parecida La única diferencia Es que nuestro tanque No aguanto tanto De hecho El El gorda O ese sí aguantó Me tiene una paliza La caja me la va a chupar Pero eso no Eso sí me interesa Pero vamos a ver Te he invitado dos veces Bro Activa las notificaciones Que tanto eres Mamá mía Pues ya te vas a unir Ya estoy allí Vente Vente A ver si es verdad Estos fuertes Estos hijos Pero Tengo como un puñetazo así Madre mía Como te dejo Bro Que se ha bugueado el juego Que ahora puedo llevar Más flechas Que antes Oh No En serio Vamos Vamos Intentamos Que nuestros pacientes Se sienten Como en casa Voy a obtener La pena Soy aquí Porque Se me está Lecaendo Bien Ahí está Ahí está Ahí está Ya vamos a haber laggao Miro, 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 miro Tres Dos Uno Tres Tres Dos Uno Tres Uno Tres 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 Oye mamá ¿Qué te ha pasado? ¿El qué? Tres 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 No estaba bien hecho, coño Pues tú sabes, Colegona, que el hombro me duele mucho, ¿no? Y no estoy pa' levantar Buñitazo, muerto ¿Por qué? Mándale En la puta, tío La arma que nos dio el don y no están tan chetadas, ¿no? A ver, ¿qué dices? Repite ¿Que te la has cargado? Voy a ir pa' allá, ¿eh? Como la hayas roto Voy a ir, que mi madre se ha cargado el horno, con las tonterías Por no ayudar a la abuela, ¿ves? Me ha guardado los pozos del café Jorge, tengo que ir un momento a mi madre Te viene un colerico, unos cuantos ¿Cuántos? No, a ver, espérate, vamos a darle A ver... Verle entonces, porque ya están muertos, ¿no? No, hay más, te viene otro ¿Qué ha hecho? ¿Cómo se te ha caído? Hermano, mira, mira Ya veo Mira, pero espérate, que esto lo voy a dar por dentro Pero, vamos a ver, ¿cómo se te ha caído? Pues al coño de las manos, que lo he cogido para levantarlo y se me ha caído Pero es que tú vas, como lo estás cogiendo Para, 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 que si te va a caer Ya se me ha caído Pero que ya se te haya caído, no se te tiene que caer otra vez Madre mía, menos profesionalidad La pava cogiendo el horno ¿Tú sabes cómo coge el horno la pava? ¿Por qué? No Coge la pava y en vez de cogerlo por abajo Lo vuelca hacia ella con una mano abajo y otra adelante Pues normal que se te caiga Mamma mía, vaya forma de cogerlo Te voy a poner un ejemplo Mira, Jorge, tú vas... Para que tú te hagas una idea, mira Tú vas... ¿Dónde estás? ¿Tú ves el bidón este? Tú imagínate que esto es el horno Lo más normal es O cogerlo de los dos lados O las dos manos debajo No, la pava cogido Y se ha puesto así de lado Y la ha volcado de atrás De aquí atrás La ha volcado para acá para adelante Y ha puesto una mano aquí Y la otra mano en esta parte de aquí Y el horno la ha volcado para acá Pero como la va a coger así Se le ha llevado tumbado, ¿no? Sí, pues ha pegado un porrazo Que yo para mí que se lo ha cargado Porque está bollado y todo Por fuera se ha bollado Pero que por dentro también Ya no vas a comer más No, pero míralo por el lado bueno Eso... Sí, pues el tanque sería un más... Muy buen problema, ¿eh? ¿Soggy? ¿Y ahora? Mira dónde estoy Aquí creo que hay un inhibidor dentro Ah, no, no... ¿Para que lo dice su colega? Tengo que hacer cositas Tío, no me has dado ni inhibidor, ¿eh? Es un tonto, hijo Ah, coño, el inhibidor Pero que hay que dormir, cabeza Llévame a una cama No, pero que no hay ningún inhibidor ahí Y no me lo marcas Tío, es que eres mucho, papá Ya te estoy diciendo Que hay que dormir para el inhibidor Y tú pon tu polla que no, tío Qué tonto eres, guillo Es que eres muy cabición, tío ¿Eh? Que eres muy tonto, guillo Ya está, tío Es lo que yo soy más tu amigo, tío No, tío Ahora te voy a tener transportar yo Sí, encima, vamos No, 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 dame Qué tonto, tío Qué tonto eres, guillo Qué tonto eres, tío Un poco tonto eres, guillo Qué tonto eres, tío Qué tonto eres, guillo Eh, me pone que tengo un inhibidor por aquí Anda, no me digas ¿Qué tal estás? ¿Qué tal está? ¿Está? Voy a cogerlo, anda Antes de que te partan las piernas Pero como vas de aquí Eso es verdad Me lo estabas preguntando de verdad, tío Qué tonto eres Qué tonto eres Te voy a dar la cabeza Me volviendo la tripas, eh Qué tonto eres, Hensuki Ay, ay, ay hay que reírse o que creo que en verdad es un tonto tanto 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 aguarrilla yo más difícil subir aquí que hacer un negocio con pedro sanchillo venía aquí que te pasa el aparte a la tripa este sitio sí bueno hoy qué ha hecho este edificio no tiene ni puta idea de edificio ahí abajo a mí pedro sánchez qué tonto eres aquí otra vez subiendo qué va ay 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 agua qué tonto eres aquí la anuncia ay 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 ya estoy aquí ya estoy aquí qué te ha pasado porque todos días qué te pasa y tú con la polla tío vamos a ver es que me te han alto yo no te digo nada y todo el día metiéndote conmigo es que ya no quiero ser más malo 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 tú vamos campo de nivel de vamos de oro 3 sí como tu amigo que a oro 3 bueno un poquito bueno pero más o menos mmm tu amigo dice que era oro regalado no? pero muy regalado no pero dice que no porque me he muerto me ayuda tengo fútbol loco tengo fútbol ayúdame anda me echo un canido aunque sea no no pero que es que me tengo que hacer el inhibidor espérame algo tío no pasa ayúdame ven a mi no loco mira 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 si me he muerto he de caída si no hay peligro loco qué tonto eres qué tonto eres venga tío loco los cojones tío me voy a morir me he muerto me he muerto qué tonto eres tío mira lo por el lado bueno ya estás a hacer la misión misión tío parta las tripas oquillo tú me ha dado la experiencia que no había nadie ¿no? ¿Nadie? ¿tú en tu cabeza? sí tú sí que tienes cabeza eh tienes más cabeza se parte la polla el gaby tío ahora es que nosotros no nos escuchamos a nosotros mismos creo que eres tonto tonto malo 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 tú ¿queros un abrazo? no tengo que ser macho amigo aún mucha tarde la tele se ha reído igual de falsos que tú es como igual de falsos que tus amigos que tonto eres yo porque no me deja rumanear eso aquí me puedes decir dónde está el inhibidor vamos a ver jorge eres muy impaciente tío estoy intentando coger un trofeo y no dice el juego que no es muy paciente soy yo eres más impaciente que un burro sin correa tío esto es igual eres más tonto que un pez sin agua eres tan tonto que hasta los peces se preguntan si quedarse en el agua para no verte vamos el tanto hombre es que si no se queda en el agua se mueren no me caso que si fuera una leyenda irían en tu busca pero en mi boca va a todo el mundo en tu busca todo el mundo de tu cabeza claro lo que yo diga no ya te voy a tener que partir ya nos vamos a matar mira que estaba siendo bueno contigo perdona que te diga pero ya te voy a matar perdona que te diga pero llevo pagando la alquiler del piso desde que caí en esa casilla o para que diga usted que al propietario escúchame yo soy un profesional en mi trabajo llevo 15 años en fontanería usted no tiene que decirme cómo se arregla las cañerías que dice que le tengo que pintar la casa porque le caigo a telas del techo perdona yo la arreglo las tuberías pero pintar le va a pintar su puta madre todos los años igual pidiéndome que le pinte el piso y yo sería buenísimo a la auron play pasarle el número de pavo así que le haga una broma te lo juro yo juro bueno somos el de que lo vamos a pintar la casa vale imagínatelo yo creo que yo me partiría la polla esto es una broma para un canal de youtube no sé cuánto me cajo en tu puta muerta o de puta eso que ha sido la de arriba no la vecina no se ha dado mi número no porque todo lo dio claro que punto guild al final va a tener razón el gordo cuando decía que no quería ser nuestro amigo porque no lo Entendía Ya no quiero ser más temico Ya no quiero ser más temico Uuuuh Que mujer Bro, tengo Una porra de policía Tío No A ver, enséñame Policía marítima, enséñame su concha Eh, venga, venga aquí Venga aquí Que se la voy a enseñar entera Cada vez de noche, vente A ver En el cuarto oscuro, ¿no? No, no, aquí fuera Donde tengamos testigos Donde te la veas, ¿no? Sí Me comunica Pedro Que ha matado A nueve menores ¿Eso es verdad? Verdad, verdad ¿Usted es consciente de que va a ser sancionado un año de cárcel, no? A ver, enséñenmela ¿Quieres algo único? Por fin Vuelve cuando quieras Párate que me la estoy sacando Vente, vente, vente aquí a las luces ultravioletas Ven que me la voy a sacar y no la voy a guardar, ¿eh? Yo te aviso ¿Usted está seguro que quiere ver a mi porra? A ver Pues me dice Que aquí no tengo licencia Para sacarla Toma Venga, ven Que te voy a enseñar mi porra A ver Venga, venga aquí Venga aquí Por ahora, por ahora Ya, ya, pero no está viniendo A ver Venga conmigo por aquí Venga usted Por aquí A los cultivos Estos cultivos no serán tuyos, ¿no? ¿Qué va? Venga, venga por aquí Venga por aquí Señor, venga Venga, hace usted por aquí Que estos cultivos de droga no son tuyos, ¿no? No Venga, venga Un poquito más, un poquito más, ¿eh? Por aquí Aquí casi Un inhibidor ahí por aquí, ¿eh? ¡Ya está detenido, hijo de puta! Mira, ven, ven, Jorge Mira, mira, mira Jorge, Jorge, tranquilo, ven No puede la ley ¿Por qué? Pero cabrón Te iba a enseñar la porra No, 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 no No, no, no No, no, no No has querido Que va la porra, ¿eh? No lo estás cazada de mí Voy, voy Enseñamela, enseñamela Aparte que estoy cazando Estupendo Está aquí Mira, mira Te enseño la porra Mira, mira Bro La puta, ¿por qué? A de irte, bro Venga aquí, coño Que te enseñe la porra Chupa Chupa No, mira, vente Entra aquí Sí, sí No hay tiempo Mamá mío ¿Cuántos inhibidores me han dado? Tres Tres son pocos Riendose de la autoridad, ¿no? ¿Usted? ¿Me va a enseñar a la porra? Sí, cómo, bien, ¿eh? Te lo voy a enseñar mucho Ya está mi madre evolucionando a Chaman D4 Dice mi madre que es inválida Pues tú estás mutilado Te tienen que haber cortado la boca No, madre Ya, yo Un tractor es mi abuelo, ¿sabes tú? No es Y desde luego que no Porque no tienes modales No, no es lo que estás diciendo Porque Por mucha razón que tengas Es que no Ya, por cómo estás actuando Lo estás perdiendo tú La razón ¿Tú vas bien decirle eso? No, 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 no tiene pierna Es un tronco Es un tronco A ver si hay que ayudarle Hay que ayudarla Que ya está mayor Ayúdala a levantarla Si, la he levantado tres veces Que no te he visto ni una, ¿sabes? Yo sí que la he levantado Más mentirosa Dice la he levantado tres veces No la he levantado ni una vez Vamos Si, ya es que la he levantado Y se me ha caído Porque necesito ayuda La he levantado La he levantado Y he tenido que sentarla otra vez Porque con la que la he levantado Eh, se ha ido para abajo Que solo no puedo No, no es el elefante Soqui, tú sabes que los elefantes Tienen mucha fuerza, ¿no? ¿Quién, quién? Los elefantes Yo es que estoy lesionado Pero cuando esté bien Seré uno ¿Te pica, no? El tobillo No, no El trapecio Y usted ¿Quién era su mujer? Bueno Últimamente Estoy intentando ir a la cárcel ¿Sabe usted por qué, no? ¿Por qué? Para no tener que verla Ajá ¿Y usted Vendría a su mujer? Hombre ¿Cuánto estamos hablando? ¿Dinero? Pero una cantidad Así buena, ¿no? Que me dé para comer Un chicle de melón Yo no la vendería Sin antes Practicar la técnica de los caballos Tú te acabas Que no, que no Que te estoy hablando a ti Sí, a ti Sí, al que me está mirando ¿Se acabas? Otro inhibidorio Sí, es que Arriba España Viva el orden Y la ley Vamos Claro, como ya te ha dicho Tú el carry Subirás por la escalera Y dirás No me ha costado nada Subir aquí Y me cago en mis muertos Qué tonto eres Y a mí A mí no me ha costado Y a ti ¿Qué te ha costado? Qué tonto eres Qué tonto eres Es que es tonto, ¿eh? Es que Luego te caes ¿Por qué te digo cosas? Yo no quiero ser más Tomeño, tío Yo no puedo más, tío Yo es que parece Mongólico Bueno Había robos en el FIFA Y luego estaban los del Daya Light Y tú ¿Estás aquí? Dime En el FIFA, en el FIFA Mira, estoy seguro El FIFA te ha robado Hasta los dineros ¿Qué? Dinero Te roba todo La vida Eso, ¿eh? Tengo que hacer muchas cosas, tío En el juego Qué tonto eres Ya, Jorge, tío La puta madre De verdad Qué tonto eres, tío ¿Qué tonto eres, tío? Me tengo un geballo Qué tonto eres, Shoki ¿A dónde vas? ¿Cuál es la delta? Qué tonto eres, qué tonto eres Tu-tu-rum Tu-tu-rum Qué tonto eres La música de Picaburge Como a los principios Esa era la de... De Grefg ¿Cómo era? Tío, la canción de Grefg Tu-ru-ru-ru-ru Tu-ru-ru Tu-ru-ru ¡Nununununu! ¡Vaya! ¡Ponla, ponla! Que esa no tiene copyright ¡No! ¡Ale vas! ¿Qué nos dice? ¡Parto las tripas! ¡Muerto, hijo de puta! ¡Cabrón, morito! ¡Ah! que ha subido para las escaleritas, ¿no? Qué sencillo lo has tenido, dices. La que he liado yo para subir. Sí. Vaya. ¿Te duele todo, no, el tobillo? ¿Cómo me pica la espalda? ¿Cuánto, tanto carry? Claro. La grasa también te te pica, ¿no? No, eso... Eso es a otras personas. No, tío, lo he bugeado. ¿Veis aquí? Dime. ¿Y usted podría vivir sin su mujer? Yo no sé qué es eso. Llevo viudo desde que nací. Hazme ahora a mí dos preguntas. ¿Usted ve bonito lo que le hace a su mujer? ¿Por ejemplo, qué? ¿Yéndose cómo? Trae a la espalda, ¿eh? Pero no la hemos pillado. ¿Por qué? Eso es una técnica. Eso es seguro. Cuando vuelve, hay yo que sé. Se ha demostrado en menores de menos 18 años que el FIFA provoca más de un 90% de convulsión y agresividad. ¿Qué tiene que decir en su deshonra a Pedro Sánchez? España está muy bien. La población la tenemos comiendo mucho pollo. Mucha pollo. Mucha pollo. Mucha pollo. Muy útil. Muy fuerte. Pedro Sánchez. ¡Bravo, Pedro! Y está aplaudiendo. Que se voten, chapote. El año que viene, me votáis. Sí, sí. Y lo peor que luego lo votan, ¿sabes? Lo peor que luego no votan a vos. Balón de oro. Balón de oro. Y el tío desde el coche, desde el Mercedes. Sí, sí. Sí, sí. Lío de puta. Pedri, balón de oro. Acababa de entrar al Barcelona. Balón de oro y el tío desde el coche. Sí, sí. Sonriendo con la gafa, lío de puta. Qué asco le tengo. Chupa polla, yo. Pedri, balón de oro. Pero sí es que es malísimo, tío. Si es que hasta el Morata es mejor, creo yo, actualmente, que Pedri. Yo no sé ni en qué posición juega. Pero vamos. Me dio... El único bueno del Barcelona, yo creo que es Gaby, vamos. ¿Y eso? Yo creo que debe ser el peor, vamos. ¿Qué pasa? De ser mejor. Sí, sí, que es malo. Bueno, a ver. Hombre, es peor, no es. Ya se lo estás pensando, va tú. Pero porque... No, pero no es peor porque es joven. Pero que llega a tener 30 años y ese... Es más malo del equipo. Pero ¿cuántos años tiene Gaby? Sí, pero la diferencia de ellos es que uno regatea y marca y el otro que se lo provoca. Es como Pedri. Y parto bien. Balón de oro. Sí, sí, sí. No le da ni una. Dios de puta. ¿Tú has visto alguna vez a Pedri... Yo qué sé, tú buscante esto... Pedri... Skill. ¿Tú has visto algún vídeo dedicado a Pedri que no sé, señalando el número de su camiseta o yo qué sé, dándole patadita al aire? Yo no he visto nada, eh. Estoy aquí. Dime. Pregúntame... Lo que te pregunto yo antes. ¿Te hago una pregunta? ¿Tú has visto alguna pregunta? Sí. Si tú quieres inhibidores, ¿por qué no estás una? Ah, vale. Que es verdad que no estábamos en la misma porque eres tonto y lo haría. No, es que se me ha quedado pillado, ¿vale? Muy tonto, a ver si te voy a tener que partir las piernas, ya. Dime, ya, yo que te quedas tanto de verdad. ¿Y usted podría vivir sin su mujer? ¿Quién? Que sí, ¿usted podría vivir sin su mujer? Yo claro que sí. Llevo soltero desde que murió hace 10 años. Ya me lo he preguntado ahora a mí, ¿sabes? La misma, ¿no? Sí. ¿Usted podría vivir sin su mujer? No, 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 que me quedo sin comer. Mamma mía, que es verdad, que policía. ¿Qué me quedo sin comer? Ya lo entendía, es muy malo, ¿eh? Es muy malo, dice. Lo que pasa es que son verdades, pero está aquí. Hostia, pero que tiene doble sentido. Es que yo no estaba pensando en comer de comida, ¿vale? Ahora lo he pillado bien. Tendrá igual que la voluntad de la cena. Todo. La vida de rico. Hombre. ¿La lío? Lía la de que hagas. La bomba Sofía ha tenido doble. Excepto. Eso me suena a otra cosa. ¿Qué tonto eres? Es aquí. Es aquí. Tenía que llamar como mi primo Antonetti. O Zanetti. O Chupetti. ¿Qué? ¿Tú quieres una peti? ¿Una petina? Sí. ¿Una peti cola? ¿Una peti? No, una petina. ¿Qué tonto eres, aquí? ¿No quiere hacer... ¿No quiere hacer convoyes, eso, aquí? ¿Qué convoy hacemos? Si yo quiero hacer el tren. Pues salgo en el tren, tío. Es más paventado. Muerte. Andá, que me escribió lo que he perdido a tu amiga, ¿eh, Jorge? ¿Quién? ¿Tu amiga? La... La Ariana. No tengo ningún aglopeo, tío. Hombre, ¿cómo la voy aglopada? Hombre. Por haber clavado... La novia de mi primo. ¿Cómo se llama? ¿Lucía? Uy. Vamos aquí triple. Claro, eso ya lo sabía yo. ¿Qué tonto se ha tirado? Y tu novia... ¿Se llama Inoa? ¿No por qué? Sí, Inoa, bueno. Dime, abuela. Sí, estoy viendo la tele. ¿Por qué? Ah, yo la quito. Ah, yo la quito. Ya está, aquí está, Conchi. ¿Tú qué harás que llame a su nieto para que venga a verle? No, 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 que me quedo en su hijo, ven. Venga, madre, haz tu trabajo. ¿Una parte del entrenamiento consiste en eso? Te lo acabo de decir. ¿Qué entrenamiento es aquí, yo? ¿Me he enterado tu voto? ¿Te lo tengo que volver a decir? ¿Esa es parte de tu entrenamiento? Sí, sí. Vale, pero... ¿Puedo hablar con ellos? ¿Puedo hablar con ellos? Madre, ¿ya qué estás metiéndose con la conchi? No, no, con su hermano. Bueno. Esos son unos chupapayos. Mira los del punto, pero quieran más. Pues ya sabes, coge al manuelo del cuello. ¿Y la Wendy? ¿De esa no habla? ¿Y camino en Dios? Sí, ¿de esa está hablando ahora? Pero mamá, si no... ¿Era capaz ni de prepararle... ...la silla de rueda? ¡Madre! ¿Está aquí? Yo creo que tienes un problema con decir tantas verdades. ¿Por qué? Porque... ...le acabo de decir... ...le dicen muchas verdades a tu madre. ...la silla de rueda. ¡No! Sí, ¿no? ¿Y no es bueno? Es mejor vivir de las mentiras, ¿no? ¡Mamá! Pero... Sí, dime. ¿Pero qué le he dicho? ¿Qué me he pasado, no? Claro. ¿Qué le he dicho? ¿Qué le he dicho? Joder, que no me he enterado. No voy a vivir de las mentiras, pero... ...es que... ...siempre le está diciendo... ...no sirve para nada... ...es una inuki... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Coño! Eso te lo puedes guardar, ¿sabes? Venga, vale. No me paso tanto, pero es que como empiece no paro. ¡Oye, mamá! Por eso. ¿A poco vayas un gordo? No, no. No quiero infectarme, pero es que... ...de nacer en la familia que estoy... ...lo llevo en la sangre la infección. Como el SIDA, ¿no? Sí, algo así. Desde que nada se lo tienes. Por desgracia... Yo he tenido que cogerlo. Lo mismo que has sabido levantarte. Parte, parte. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Pero si no lo ha tocado! ¡Oy, oy, oy! ¡Ja, ja! ¡Arbitro! ¡Arbitro! ¡No me pegue! ¡Arbitro! ¡Arbitro! ¡No me pegue! ¡No me toque! ¡Arbitro! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Que video de este sitio! ¡Ya! Bueno, papá... ...que es verdad... ¡Ay, ay, ay! ¡Vero no me pegue! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dio de puta! ¡Es casi buenísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora dice... ...que le va a quitar el campeón! ¡Hostia, que cachondeo, tío! Y yo como si entré aquí me cago en la puta ya, ¿eh? Por aquí, mira. ¿De verdad? ¡Bomba, Silvia! Yo creo que es por aquí, Jorgen. O vaya que sea por aquí. Bueno, a ver, mamá. Qué frágil, la conchi. Ya veo. Está un frágil que dice, ay, 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 que no me pegue. Yo estoy a tío, acá. Hombre, mamá. En una hora y media se mueve, ¿sabes? A ver si te crees que se va. Mamá, que necesita tu ayuda. Sí, necesita tu ayuda. Mamá, que... Mamá, que... Mamá, que tiene que... Que necesita ir al baño. Que no, que... Conchi. Conchi. Tienes que dejar que te ayude la madre. Que sí quiere, conchi. Que tienes que ser pasiva con ella. Tienes que dejar que te toque. Conchi, que no le va a hacer daño, ¿vale? Confía en ella. Madre, ven. Conchi. Y dice que no ayuda a la madre. No lo sabe pegar vos, así. Te está diciendo al conchi que le levante y dice que no. Normal que te dice luego que no... Normal que te diga luego que no... La... No te va a llamar para que la levantes. Y no la levantas. Y yo te estoy diciendo levántame. Y no la levantas. Madre mía, las conversaciones que tengo son tan patáticas que me hacen sentir vergüenza ajena y todo lo que digo. Que son demasiado patáticas. Es como hablar con un niño de 6 años. Bueno, ¿y usted qué le pasa? Estaba jugando con mi amiga al fútbol y... Y me ha ganado, tío. Me ha metido 3 goles más. Y bueno, ¿qué ha pasado? Nada, pues que me ha ganado. Y no he podido ganar con mi amiga, ¿eh? Pues las conversaciones son igual de panosas, tío. Venga, madre, ya. Vamos a levantarla. Dios, que me estoy cansando, hermano. Yo no podía darle a mi... No le podría dar... No le podría dar a mandanga. Tenemos un problema, Jorge. No hay luz ultravioleta. Hazme caso que sí. Sí. No hay. ¿Qué va, qué va? Vamos, a ver aquí, Mika. Ya hay. Aquí hay Lugo, ven, vente. Voy, voy. Ahí está, ahí está. Ahí está el punto onda que hizo aquí. Vamos, a por la droga. Es que me quedo sin comer. ¿Estáis escuchando a los niños de mi calle, tío? Sí. Mira aquí, aquí. Se va activando, ¿vale? Va, va. El primero activado. Bueno, el segundo. Te recuerdo que esto es un equipo. Activa los generadores de emergencia. Vale. Qué tonto eres. Madre. Te ha pedido que la levantes. No, a mí no me ha pedido. Conchi, díselo. No, a mí no me ha pedido que la levantes. ¿Cómo se ha pedido que la levantes? No, a mí no me he pedido que la levantes. No, a mí no me ha pedido que la levantes. El otro entonces de energía está arriba, ¿no? ¿Cómo se llega al otro? pues aquí tienes que usar gancho colgón cada día es que no valía para nada qué tonto eres y cuántas veces me lo vas a decir las que hagan falta sí pues por eso mismo porque hasta aquí no la llevo tú ya está aquí tú no te vas a quitar de levantar con chi es esta calle a ti encima encima como picanos aquí una puta guerra pero mamá yo sé que lo que haces no es útil deja de limpiar la cocina y ayuda a la abuela pero que más da que ya no te ayuda a ti si es que ya es más importante que tu cocina bueno pero si para ti no es más importante que la ayuda igual luego como se me encima lavar lavar tú yo te aviso yo no la tengo que llevar yo no la tengo que llevar escucha lo que dice tú eres que la tiene que llevar yo no la tengo que llevar yo estoy lesionado de para acá porque cocina para siempre no por lo visto ¿cómo he ido por ahí? ¿ascen show o no? hombre muy bien muy bien, muy bien voy a coger la ingenuidad y voy a levantar la conchita la conchita creo que tu primo ha partido el mando algo Franco Franco vamos a ayudar que tanto eres aquí ¿qué tanto eres aquí? ¿cómo? 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 voy a tomar voy a tomar ¡eh! ¿qué? ¿cómo? 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 ¿No te cuesta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Venga? ¿Antonio venga? ¿Dónde está? ¿Vos me lo piezo acá concierto? ¿Venga? ¿No? A ver, ¿yo qué sé? ¿Con dónde vamos a levantar? Venga, vamos ya. Y yo no tengo fuerza. Y me duele la cintura. Que no puedo con un muerto, que no puedo. Con una persona así. Oye, ahora tiene la perfumación, la bomba. No, vamos al cuarto baño que me. No, venga. Venga. Mejor te baño con chile o el zapato. Venga, agarré el zapato. Quítate el otro. Que el hermano se está tirando los chiles de la gente. Que no te tire. Caminar de tu... No te voy a dar el uno favorito. ¿Estás haciendo? ¿Y para cagar abajo? Y no lo entiendo. ¡Vamos! Cursa después de saltar, aterrizar activo, etc. para más o menos cosas. Consigue un pequeño impulso de velocidad después de realizar acciones de parkour y... ... ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 Madre mía, Jorge. No me has teletransportado ni siquiera. ¿Dónde no me iba...? Ah, sí me has teletransportado. A ver, Jorge. Tú cuando te metes en este juego, ¿cuál es tu objetivo? Partirte los dientes. Mira, Jorge. Yo entiendo acaso era un puto tanque de propano. Sí, no. Pero... Qué tanto eres, tío. Qué tanto eres. Pero eres muy gracioso, ¿no? Pero no soy mi puta gracia. Eres tanto... Qué guau. Qué tanto eres, tío. Qué tanto eres, tío. Vamos a salir uno ya del juego, no, tío. Es que ya no puedo más, tío. Es que no puedo más, tío. Es que no estás haciendo nada. A ver, ¿qué estás haciendo? Y contigo, ¿no? Con tanta cabeza. Pero si lo único que tienes que hacer es ir a las interrogaciones del mapa y completarlo, ¿no tienes que hacer más? Pa' acá, pa' acá. Pa' acá, pa' acá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cae aquí. Ah, que estás haciendo la misión. Buscar. Buscar. Que deje de tirarte. Hay que hacerlo de noche, Jorge. Que no me tiro. Va a tener que buscar a él, tío. Mira. Y cuando pase el pan en medio, toca en medio. Ver que el código... No te vayas. Que no estás en el medio. Que no estás en el medio. Buscar en el medio. Buscar en el medio. Loco. Pero cómo lo voy a buscar si me haces teleport. Vale, me haces teleport, bro. Qué tonto eres. Venga, pon ya el vídeo. ¿Qué vídeo? No hay vídeo. Hay que buscar la nota. ¿Por dónde estás todo? Yo sigo intentando. No sé qué harás. Vale, aquí está la nota. Dime cuánto te da. Sí, para ti, ¿no? Que es para llegar a este lugar. Dime de... Yo creo que el código lo tengo en la mochila. Qué tonto eres. A ver, ve probando. ¿Cómo se llama esto? Yo no sé. ¿Qué se hace más pequeño cuando le das vueltas? Un número impar. Quita dos letras y se convierte en par. Una niña va a una tienda y compra una docena de huevos. Al día de su casa se le rompen todos los huevos menos tres. ¿Cuántos huevos te quedan sin romper? Tres. Vale. Yo creo que ha dicho punto a punto. Ahora vamos a empezar. ¿Qué se hace más pequeño cuando le das la vuelta y responde un número impar? Impar. Vale. Y dice quita dos letras y se convierte en par. Le quita dos letras y se convierte en par. Es que no tiene sentido. Y dice una niña va a una tienda y compra una docena de huevos. Y al día de su casa se le rompen todos los tres. ¿Cuántos huevos le quedan sin romper? Tres. Doce, tres, tres, ¿no? Espérate, espérate. ¿Cómo que doce terrestres tiene todo esto, doctor? No, yo creo que sí. ¿Qué? Esta misión, ¿cómo se llama, tío? No será... Le quitas dos letras, ¿no? Si. Doce, tres, tres, más has dicho que le ponga. Sí, yo te he dicho que aprobaba A ver si te dice ¿Un número impar? ¿Estamos aquí? Ahí te he guardado lo del café A ver, si quiere, no creo que necesite Ya te he dicho lo que necesito y no me haces caso Sí, yo ahora te la busco Vale, Jorge, tengo una idea Porque si te dice Es un número impar Entonces, el primer número impar es uno, ¿no? No, pero yo creo que no va así Porque fíjate Te dice A ver, te lo voy a calcular, ¿vale? Te dice ¿Qué se hace más pequeño cuando la da una vuelta? ¿Qué se hace más pequeño cuando la da una vuelta? Dice Un número impar Y ahora dice Un número impar son Uno, tres, cinco, siete, nueve, once, vale ¿Qué se hace más pequeño cuando la da una vuelta? Un número impar Quita dos letras Y se convierte en par Impar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho No, ni a una cinco Porque es sumado par Y tampoco Pero la da una vuelta y se vuelve impar Pero si una niña va a comprar una docena huevos Y a su casa se le rompen todos los huevos Menos tres ¿Cuántos huevos le quedan? Pues si a doce le quitas tres Tienes nueve Nueve Si tú a doce le quitas tres Tienes nueve Ah, hombre, si se le rompe tres, sí Claro Vamos a ver ¿Cómo, cómo, cómo? Tiene una docena Ya tiene doce Pero la vamos a quitar tres Porque se le han roto todos menos tres Si tiene doce son nueve Ahora El último número es un tres Porque dice ¿Cuántos huevos le quedan? Tres Y entre media hay un número impar De nueve a tres ¿Cuál es el número impar que hay? Cinco, siete A ver, prueba Nueve, cinco, tres Cada fue un porro No, no, no Yo creo que lo he hecho bien ¿Has probado nueve, cinco, tres? Opa, ya Prueba nueve, cinco, tres O nueve, siete, tres Una de las dos tendrá que hacer Nueve Cinco Y el tres Vamos a ponerlo ya, hombre No Y nueve Siete Tiene pinta de que esto no funciona Mis cálculos han ido mal No soy madre No, no No, no No es nueve, siete, tres Tampoco Vale Vale, vamos a probar otra cosa Vamos a ver Esto sí Mira, dice Que se hace más pequeño Cuando la edad ¿Pero qué has hecho? Pero ¿Cómo la has abierto? ¿Cuál era? La suerte de los triples Pero Ah, qué tonto ¿Pero qué has hecho? ¿Ya te has derogado? Toma He puesto nueve, tres, tres Vale, luego la uso Necesito también ¿Por qué? No iban mal tus cálculos, ¿eh? No Si he estudiado matemáticas, chaval En verdad Yo lo he hecho con los cálculos Que me enseñan en la escuela No sabía que iba a funcionar Qué tonto eres Qué tonto eres Di que sí Madre mía, pues Veo que este juego Se fuma cada porrito Su colegón Que no veas Eso sí Lo hemos sacado un poco A suerte También te digo Bueno Un hombre, dice Después de esto Ya me salgo En shock Que me tengo que ir Vamos, inhibidores Por la puta ¿A dónde te tienes que ir? Tú, tanto Yo Tengo una cita con tu madre Yo que pensaba Que esta iba Rambo o algo Vámonos, tú y yo No puedo, loco aún Tengo que terminar Unas cosas en este juego Son muchas Ahora te digo Cuando hagas esta Mamá mía ¿Dónde está esta? ¿Tu padre ir haciendo otra? No, serás tonto Vamos, coño Estoy haciendo carry En la misión ¿Quién hace carry? Yo No, yo Te estoy llevando Pues ten cuidado Con llevarme ¿Cuánto te queda? ¿Va a llegar? Se sienta más ¿Qué tonto es? ¿Qué tonto es? Sí Si Venga Lo tengo A ver, que tengo que hacer Vale Me queda Hay que hacerlo de noche Para hacer esto Después Esta zona está hecha, ¿no? Ah, vale Que estaba yendo a eso Y luego Esto también está hecho ¿Y esto qué es? Piscina no sé qué Esto no sé yo lo que es Ah, las interrogaciones Tío, brota Podía haber hecho un montón Por el camino Todas las interrogaciones ¿Qué tonto es, tío? Eso es pasar nada más Ya está Ya te detectará No, no, no Lo tengo que hacer yo Qué tonto es Y eso es que no te cuesta nada Seguramente Mira, te hago un chuncanito ¿Qué tonto eres yo Que estoy llegando a la misión? Que la misión da igual ¿Aquí? La misión puede esperar Dos inhibidores ¡Vamos! ¡Uf! No, cae dos inhibidores Cabe ese bollo ¿Qué? ¿Cómo te sale Cae dos inhibidores? Si a mí no me dice no No, no Que me han dado dos inhibidores Ah, bueno ¿Te lo han dado Regalado? ¿Qué tonto eres yo? Regalado no Por mi esposa ¿Qué tonto eres? Cuidado con los bocadillos Cada vez te hacen peor A la comisión Sí ¿Y si es el gordo? Vaya misión Macho Jodida, hermano ¿Toki? Aquí está el campo de furbo, ¿no? Ay, no ¿Dónde hay que ir a facilitar la misión? ¡Oh, inhibidor, inhibidor! Abre, abre Mata al gitano Mata al gitano Me hace reír ya porque me pongo Anda que ahí va a ser facilita la misión Le pego dos flechados y ya te muerco Ay, que se me ha olvidado meterme en el TALLA Qué tonto eres Es que si no, no sirve de nada lo que estoy haciendo Vamos Dos inhibidores por la puta cara, vamos Y anima Venga Si tú chate Bueno, eso es por la cara Bueno 9 y 9 Nivel 9 de resistencia Nivel 9 de... Poco a poco estás recuperando tus cositas Vaya Yo no le he usado Dos manos, vale Ya sé lo que es Ese nivel era yo Soki Ya lo he recuperado Durante una persecución Nivel 4 Jorge ¿Te apunta a ayudarme en eso? ¿O no? No quiero, loco No quiero ser malo a estos amigos Es que me tienen que perseguir En una persecución Nivel 4 Y tengo que matar A los que son muy difíciles de matar No sé si sabes cuál te digo Mis martillos, Soki ¿Qué querés otro? A ver si podemos ir a la misión Más Pero Mira, lo que el caso es Que necesito a otro No, otro no Que no me diste ninguno ¿No te di un martillo? Yo si te di uno No Que te veis soltando rayos ¿Y tú? A ver Dame un martillo Y yo te dije No O sea Yo te dije Que tenía uno Todo mierda Yo te di un arma Que me acuerdo yo Que dijiste Esta es más cheta Que la de Donnie ¿Sí? La raga Yo da No te di ¿Eh? Entonces ¿Dónde me la ha sacado? Una raga de fuego El pene La raga No me llamo No No Viste Lo que me tiraste tantas cosas No sabría Ah, vale Ya sé de lo que me estás hablando Ya te entiendo Ah, pero puedo decapitar a los que yo quiera Ah, bueno Entonces esto me lo hago yo No Decapito 100 zombies bro Hago lo de la persecución Y ya está Pero no me tengas que ayudar Bueno, sí Pero no, ya Decapito Es un zombie, ¿no? Sí, oye Estoy haciendo de desafío hermano No, pero es que hay demasiado zombie ya Ok Vamos a quitar Que me ha tirado Vale Ah, que ya se ha hecho de día Pues, eso no es bueno Porque entonces la persecución no me va a servir No, es que de día de qué Se ha hecho de noche No sé por qué me han dado 500 de experiencias por la cara Joder, los gordos sí que son pesados Ha explotado uno con un barrigo Bueno, sí ¿Algo más? ¿Algo más? Y yo, de verdad Que no se ha hecho de día Bro, que te has cargado el ahullador ¿Qué pasa? Pues que el ahullador no hay que matarlo Está ahí Ahí, ¿dónde, por ejemplo? Ahí, de la teniente Qué tonto es, tío Mira, aquí hay un ahullador Yo sé, qué tonto es Joder, tío, pero es que los zombies son muy pesados, ¿eh? Fíjalo, fíjalo Que siga matando zombies Que son 100 decapitación No son muchos En verdad En verdad, porque cuentan todos los zombies No hay ninguno Joder, tío La puta madre, tío ¿Los dos tienes que hacer? 100, 100 Y nada Y que me persigan Nivel 4 Y matar De esos A los que vienen Estos que son muy difíciles Se supone Es que no creo que sea pascual Este tío Sí, los glitches Pero me cago Sí, eso, eso Tengo que matar a 4 Pero una persecución Nivel 4 Y voy por la persecución Nivel 3 Guay, imagínate lo que me queda Yo a uno ¡Hostia, me ha venido uno! Voy a morir No, tío ¡Venga! Joder, tío Que asco de juego De verdad A ver si llego A la persecución Nivel 4 Yo tengo ya Una de nivel 4 Sí, pero parate, eh Que encima Se ha unido a la fiesta Un colega más ¿Quién? Ya tengo la persecución Nivel 4 Ahora solo falta Que vengan Y que me los cargue Como no son fáciles Bueno Bueno Para decir para ti Ah, venga La escopeta Uno de cuatro Dos Vale, venga, venga Tres Tengo que romperle la cabeza A esto ¡Mamma mía! Porque es del juego, ¿no? Venga, ya está Me lo he hecho, bro Aquí, aquí hay uno Aquí hay uno de esos Ya me lo he hecho En verdad Ya está Mátalo, mátalo Jorge Me he chupeteado Me he chupeteado Ya me lo he hecho Oye, pues es que ahora Forme a experiencia Aquí se puede Muy bien Pero lo que quiero es Mirar un momento El móvil Y no me va a dejar El puto macaco Es lo que me da asco Porque va a venir A matarme todo el rato Y no me va a dejar Un momento Encima No me ha contado Me mata Porque no veo nada Tío, estaba todo jodido Voy, voy Un momento Aguanta ahí No, ya Ah, que dice Que tengo que matar A otro más Que se ha buggeado Bueno, pues te mato A otro más Ya está Tonto eres Tío, ¿qué? No sé por un día Que te mato Tío 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 Todo es gordo De chequear ¿Vas a dar al pausa o qué va, tío? Me matao todo el shogi Vamos, vamos Están tirando De todo, ¿no? Todo el juicio Vale Vamos, vamos Persecución nivel 4 Ya del tirí ¿Qué te han seguido? ¿Ya del tirí? ¿Puedo ir a mí? ¡Tío! ¿Qué te haces, hermano? He visto un zombie volando Y ahora tú Que locurón Vale Vale Pues yo he marcado otra interrogación Porque no sé si te has dado cuenta Que el objetivo es encontrar Toda la interrogación ¿Qué te haces? ¿Aquí? Vámonos, loco Al Rambo Tengo que subir ahora 1, 2, 3 ¿Cómo va a subir ahora Si nosotros Nos estamos yendo por el Javi? ¿No te hagas todo esto? Yo creo, brother Que me da tan a que desconectada Porque Tengo que hacer muchas cosas Y no estoy para jugar más ¿Para eso te estás esperando, no? ¿Qué puedo hacer, tío? Vete ya Corre, corre, vete ¿Qué tanto eres, tío? Puedes pasarte cuando quieras ¡Suscríbete! ... Para, coño, 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 coño... No se ni para que subir Puedo morir Vaya forma de farmear maíz, ¿sí, bro? ¿Qué hará ahora, madre? Voy a regalar flores El caso es que si no Hace algo, no estás contenta No te puedes estar quieta Hostia, pero que esas interrogaciones Son las del puto mextro de los huevos O sea, que me obligan a meterme En el mextro a la fuerza O sea Pero que no se preocupe Que me voy a meter en el mextro ya Para que no me toque mal apoyo Ese compa, ellos están muertos Luma no le han avisado Tía, es que es una puta mierda Lo que me dice el juego Es que esto ya lo había yo descubierto Hace más tiempo que yo que sé Y otra vez me mando para acá Pues vaya, chupapolla No, te vas a tener cuidado Dime, que te reviva, ¿no? Si no me reviva ahora mismo Pierdo ningún punto Ahí voy Ahí, ahí, corre, corre ¿Llego o no llego? Digo que sí Vale, ahí voy Cuidado que tiene ahí No, bro No, mi... Imposible Lo he intentado Lo he intentado pero... Lo he intentado pero... Es que lo que me ha salido del alcantarillado ese No ha sido normal No, no... No, no... Lo he intentado... Lo he intentado en mercantilado... No, no, no... Lo he intentado en mercantilado Huele a PSG, ¿no? Mira que lo sabía yo que iba a estar ahí el diseño Ya, esto no lo he abierto yo Imposible, esto se lo he abierto Perdón todos los diseños No, a ver, ¿tú te enseñas a qué? Madre mía, ¿se podría hacer de día? Estoy terminando el juego a unas velocidades que tendrían que temerme Para cargar que te sienten muy normal Algunos dicen que sí, otros dicen que no Pero yo creo que sí ¡Bru! Si estaba demasiado Pero ha visto las de cerca es mortal Bueno, habrá que verlo Porque a este le he pegado unos cuantos desde que vivo De cerca es mortal Me lo vuelvo a repetir Por si no me ha quedado claro Me lo vuelvo a repetir que desde cerca es mortal Desde cerca Muy cerca Me he muerto, Jorge Si vi a Ana, bien, si no, una pena Bueno, 300 más, pero veremos más Yo creo que vi a Ana y muere Sinceramente, porque lo que tengo aquí ya es demasiado No creo que seas capaz de matar toda esta No, ni no Tira una bengala, si no ¿No estás tomando mi...? ¿Por qué no soy moro? No creo que haya Sinceramente, bro Porque tengo menos de... De la mitad de la barra Tengo un 15% Y hasta 100 Macro No llego, pero por qué... Agüita donde estaba, ¿no? Sí, pero porque estoy haciéndome el mapa Ya te lo he dicho, por eso Nada, solo he perdido 2000 puntos, tranquilo ¿Todo lo? Bueno, pero o sea... O sea, los de mano Ahora si estoy en el campo de fútbol Esta es la misión que tenemos que coger Te voy a dar a teleport Acá como ratas, ¿no? ¿Cómo? Te vas a estar teleport, ¿vale? Bueno, para ti A ver si no mueres, también te digo A ver, voy a intentar Hacerte teleport Si mueres y te revivo Eso se puede, ¿no? Corre, corre No llego a hacerte teleport Ah, bueno Seguro a vivir Los he perdido todos Se han ido Y eran tan hermosos Como sobrevivió, ¿eh? Necesitas ayuda Pero, ¿por qué? No me matan y... No me matan y el machetado Dejo de vivir Por los peces Pero, ¿por qué no? Porque el agua es cara Es un bien escaso Eso lo sé Tuve que renunciar A casi todo lo que tenía Mis provisiones Harina Y las armas de mi padre Pero... ¡Oh, harina! ¡Harina! ¿Pero sobrevivir sin el agua? Por supuesto Y la plantilla que tenía el lazo Aquí como se mueve ¿Quién sabe cuántos peces quedan? La mayor parte... Me ha sudado la polla, tío De una manera ¿Todavía puedo pensar en su uso de mejor agua? ¿Pensó qué? ¡Oh, porque son tan importantes los peces para ti! A lo mejor es... Pez gay Mis peces... Si, a Plucky Pero, ¿por qué no? ¿Por qué son tan importantes? La necesito para protegerme Para sobrevivir ¿Lo ves? Todo es subjetivo ¿No crees? ¿Qué es necesario? ¿Y qué no lo es? Para mí Los peces son fundamentales Para la existencia Los peces te enseñan Todo lo que necesitas saber sobre vida Ahora tengo Desafortunadamente ¿Qué ocurrió? Alguien se... Alguien El agua por... ¿Qué? No Espera A ver si lo entiendo Gastaste todo en el agua para tus peces ¿Qué pasa esto? Luego alguien se comió tus peces Y se bebió Esa agua Y aún así ¿No estás enfadado? Sí No Mira, tú estás la polla ya ¿Qué coño quieres, tío? Tío, estás los putos huevos ¿Ahora quieres que mata al tío que se comió tus peces ¿O qué coño que harán? Y encima el personaje que han medio retrasado Mmm Haré justicia Mataré al que se comió tus peces Pero luego Llevaré recursos y comida a los que tienen hambre Sí Soy el mejor protagonista del juego Hombre El mejor protagonista de su casa Desde luego Porque vamos Es que vaya cosa, tío Es que es ridículo Vamos Hostia 400 metros Jorge, ¿me hace un favor? Escúchame Abre el mapa Yo no sé algo ya No, no, si no sabes lo que te voy a pedir No, no, si no sabes lo que te voy a pedir No, no, si no sabes lo que te voy a pedir Tengo fútbol, tengo fútbol Aquí Pero No se va tan cool Hace cuatro añitos Cresco muy rapidito No, 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 no Soy calvo ¿Cómo se hace los triple disparos? ¿Cómo? ¿Yo cuando he hecho eso? A ver, es una habilidad Eso aquí Que no entiendo lo que es triple disparo Porque como no lo he hecho yo nunca Eso Mantén pulsado R2 para cargar la flecha Ah, coño, pero con el arco No, mantén pulsado R2 y ya está Pero tienes que apuntar, bro Hombre, ya, ya Bueno, la verdad no hace falta, yo lo he hecho sin apuntar Lo que pasa es que solo he tirado dos flechas porque estaba pelado de flecha Madre mía, tío Sí, tío No, ya está Es que el juego es mujer ¿Y tú? ¡Qué tonto eres! ¡Qué tonto eres! Creo que te voy a hacer chuncanido a otra misión de estas, como el tío del pez que te cuenta su vida No, no, habla tú, habla tú No, no, si yo la hago Simplemente digo que te vas a teletransportar Ah, pues no, mira No te has teletransportado, ha sido otra cosa Jorge, si yo te marco un sitio, ¿lo vas? ¿Eso qué? No lo vas ya, ¿no? ¿Eso con el aire? Si tú ves el grupo y ves mi juego ¿Lo ves? No ¿Por qué el extra empieza? ¿T? Ese juego no lo tengo yo, ¿ves tú? ¿Tone Classic? ¿Rainbow Six? Sí, yo no lo tengo, tío Pero ni ese ni ninguno Qué pena, ¿eh? Ya ves Yo no quiero, ¿eh? Pero así es mi vida Yo no quiero ser más tu amigo No, no, si tu amigo nunca he sido Te estoy diciendo que me tengo que ir No, hombre Jóete O sea, que encima no me ha quedado, es que está aquí, ¿no? Vale, vale No No, sí, sí Malo, vale Malo 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 tú Malo 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 Javi Javi Te damos un besito Tío, yo quiero jugar una rápida con el Javi, tío Que me gusta mucho jugar con él Qué tonto eres Tonto eres, tío Venga, jugamos una antes de que me vaya Y mientras tanto voy a encontrar los peces de este chaval Una casa de cristal Me recuerda a la señora de las flores Qué peces, tío Si los peces suyos dice que se los comió a alguien Bueno Pues el que se los comió a alguien tiene que ser un burdaco porque para que le quepan todos los peces Bueno, los peces y el agua Bueno, pues el agua eso para bajarlo todo, ¿sabes? Eso el agua lo utilizo para bajárselo todo para la barriga Vale, la que se comió a los peces se ha muerto Ahora comprendo por qué iba a la floristería todos los días Hombre, a ver Es que después de haberse bebido el agua de los peces Y comerse los peces y con todas las espinas y todo Vale, pero es que la que se la ha comido a mujer, ella es la novia Entonces iba a la floristería Y entonces era porque iba a verlo Porque dice que le quería mucho Eso es lo que dice el juego Quería sus peces Como si no conociese bien a la mojara Y dice, creo que se acerca mi momento Sin que he decidido escribirte esta carta Ah, tu padre me dejó una semana después de que era joven y pobre No sé qué Ah, orfanato Más adelante conducí a otro hombre Soñaba contigo así cada noche No sé qué Uy, cuánto texto Me dejaba hacia la 2 y ya está Porque he visto Mira que lo he resumido Cuánta falsedad, ¿no? Cuánta falsedad Sí, no me ha dado ganas de leerla, ¿verdad? Me ha dado un tironcillo en el trapecio No, si el trapecio no te puede dar tirones Yo lo tienes cacharrado Oh, croma Y mañana haces vendas Como no he hecho ya vendas Pues más todavía Tú y hasta la polla de las vendas Lo que me tienes que enseñar es cosas útiles Tanto vendas Ni que fuera ahí a la mili La vendas Eso sí, cuando te hagan un 15 Dímelo Vamos, te hago en el pie Vamos Tú y qué Cuántos más Yo solo, ¿eh? Depasado Ahora como te ha ido Pues el juego más contento Jorge, te voy a decir una cosa El día que te vuelve a matar en este juego Que será mañana Te va a ayudar a cosas más guapas Ya hemos hecho lo más mierda del juego Nombre de la ley Los pelos de los huevos Ya está, ya está Ya está, ya está Para decirme cosas Yo, para ya Todo esto Ese ¿Ese quién es? ¿Aquí? El culo como El culo como Maloma, baby ¿Qué va a decir Esos pecadores Que te abran la ley Ni no, ni no, ni no Ya me va a la policía Bro, ya me están robando, ¿eh? Hombre, Jorge Pero robando te llevan ya un buen rato Lo que pasa es que no te das cuenta Un buen rato, dice Jorge, si te digo que puedes tener gusano en el estómago ¿Me crees? Y lo tengo Yo sí que los tengo Y tú también, ¿verdad, Javi? Si yo te he visto el culo por dentro Están ahí Pero vamos a ver, ahora te digo Yo te he preguntado ¿Qué santa es? Aprende de tu colegón Que luego me lo vas a decir Cuando no sepas pronunciarlo Te vas a quejar ¿Qué santa eres? Uy, ¿qué santa eres yo aquí? A ti no te dieron bien, ¿no? ¿Y a ti qué? ¿Eh? ¿A mí? ¿A mí qué? A mí sí que te dieron bien Tanto Que te mataron Oh, rotos ¿Qué ratas? ¿De dónde soy? Madre Mañana firmame un papelito Que no puedo ir La verdad ¿Qué te digo? ¿Cómo que tienes que estar aquí aguantándome? Si tú no aguantas nada Llamen a la policía Tú necesitas un negro y un abanico Vamos ¿Qué te estás metiendo? Un negro y un abanico Mira acá la... No, 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 tío No, eso no se hace Sí, ¿no? Es que lo de las cuchillas no se puede Y ya está, es que no se puede Se pueden, ¿no? Sí, ¿verdad que no? Voy Es que lo que Javi no sabe Que para yo, para unirme Tengo que salirme del juego Pero al pausa Y luego aparte subir los datos Lo de subir los datos no lo he hecho yo Pero ahora lo haré Bueno Mientras no me meta en el juego No me va a pasar Bueno Pero... El código de esto me gustaría saberlo ¿Te lo digo? Dímelo ¿De qué caja? Una muy escondida Es que a lo mejor no tengo el código Pero por favor ¿Cómo no va a tener usted el código? Míralo Que te he dicho Que lo tenía que encontrar, ¿verdad? No, no Si lo tengo, ¿eh? Si ¿Vos que sos boludo? Vale, pues En este sí me voy a buscar un vídeo Pero para ver dónde está El código No para otra cosa A ver dónde coño estaba El licor Este tío dice Dice los Dice los Números Pero no dice Cómo se sostiene El código Ah, vale Pero No me dice los números Porque lo dice la conversación Vamos El código es 14 8 9 9 El año El año que se descubrió América 1.900 No, 1.492 Vale, vale, vale Parte que lo voy a poner 1.400 que 92 Vale Eh, 14 Eh, 14 Bueno, 9, 2 9 Y 2 2 Perfecto, ha funcionado mi gente Tengo el alcohol Madre mía, que carry El gastric El gastric Butterfree Ese juego me suena a mí de algo ¿Ese juego me suena a mí de algo? Esperemos que mejore el humor de Jack y yo Butterfly ¿Cómo sabías que me hacía falta? La pregunta es ¿De dónde sacan los dineros? Te estoy vendiendo todo el inventario ¿Cómo te lo pedí? Este no parece el otro dinero Parece que trabajas bien Tantas verdades hacen daño Mira al Jorge Muriéndose ya Que tanto eres Tanto eres Cada vez tú me has chatao ¿Vosotros no queréis ser mi amigo? No, eso ya lo sabéis No Ah, que espérate Que ahora me he metido en el Dying Light Que tú puedes crear Todas las armas del juego Ya me voy a salir Eso yo ya lo sabía Pero bueno ¿Qué? ¿Te hago carry o qué? ¿Vamos a una no igualada, no?